Orale pues compas Vamos a continuar con un corrido Por allá de la Sierra de Chihuahua Saludando también a la gente de Sinaloa Que nos acompaña esta noche aquí Echele ganas compas o que Me viene a ponerse un borracherón también Orale pues Muy pobre yo fui en mi infancia Mi gente mucho sufrió Pasaron diez, doce años La ruina a mí me siguió Quise trabajar derecho Pero todo mal salió Ni modo así son las cosas Busqué otra solución Al gobierno pedí ayuda Para salir adelante Me dijeron no podemos Búscale por otra parte Y les tomé la palabra Ahora soy un traficante En el sillón y en coloradas Mota la sembré bastante Mis clientes mucho me aprecian Y en la frontera me esperan Seguido las avionetas En Nogales pisan tierra Y en cargaditas de rama Para surtir dos, tres tiendas Hoy la vida me sonrió A mi gente tengo contenta Ándele pues oiga Y arriba el chinal Álamos sonora también Eso, bailele mija Y no se me acuerda Y no se me acuerda con la mujer Él que no se mía Él ya se queda tú La chícura y el saucillo Guayena, chimaco, orivo La guachara y el metate Allé donde me la rifo Y desde el puerto a las moras Ya llevo un plan bien tendido Que llegar a hacerle un baile A esa de los ojos chinos Chihuahua dice las gachas De mi brown y siete chinos La cargo por si se ofrece Espantar a los zorrillos Porque no más te descuidas Se cruzan en tus caminos No me gustan los problemas Pero no busques motivos Ya llegó la temporada Mis compas ya me despido A la gente de la sierra Mando sinceros saludos Tonachi también Uriki Cieneguita y babuchibó Y hasta donde lleguen los versos Hasta allá van mis saludos Eso mi compa, que bonito ¡Suscríbete al canal!